Hola, muy buenas. Hoy seguimos con nuestra unidad Nuevas Tecnologías, la adicción a estas tecnologías, y entonces vamos a trabajar texto y vocabulario nuevamente, claro que de una otra forma. Hoy, antes de leer el diálogo que tenemos ahí, quiero que reflexionéis un poco acerca de este tema. Hay aquí dos preguntas para guiar este pensamiento que quiero que vosotros desarrolléis acerca del tema. Primero, ¿qué es tener una adicción? En la clase pasada hablamos el significado de esta palabra, entonces yo no voy a hablar nuevamente hoy, ¿vale? Quiero que penséis que es tener esto. ¿Y qué problemas tiene una persona que sufre una adicción? Entonces, es el momento de dar el pause, reflexionar, siempre pensando y hablando en voz alta en español, ¿vale? Hay que por lo menos pensar en español, ¿está bien? Entonces, después de este momento, vamos entonces a averiguar significados de palabras y expresiones que están presentes en el texto. Tenéis ahí, como siempre digo, el material que está en PDF. Así que podéis entonces ver todo el ejercicio que va desde la letra A hasta la letra H. Entonces, tenéis ahí, mira, A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, hay que encontrar el significado dentro de estas tres posibilidades. ¿Cuál de ellas os parece correcta? Después que terminéis el ejercicio, volved para corregir aquí conmigo, ¿vale? Entonces, vamos allá. Bueno, pues muy bien, empezamos aquí con la letra A, apreciarse. De estas tres opciones, la que está correcta es la número uno, ¿vale? Que se nota, entonces, esto, ¿vale? Letra B, estar enganchado, significa entonces aquí ser dependiente, ¿tranquilo? La letra C, que es la palabra autocontrol, significa entonces, número tres, controlar su propia conducta, ¿vale? Propia sin la R mismo, un poco diferente del portugués, ¿tranquilo? Entonces, uno, dos y tres, aquí. Después la letra D, que es la palabra déficit, significa entonces, falta algo esencial, es el número dos. La letra E, que es autoestima, significa confianza en uno mismo, en sí mismo, ¿vale? Introversión, por lo tanto, significa tres, o sea, no comunicar lo que siente. Una persona introvertida no comunica las cosas que siente, tiene dificultades en hacer eso. Y la letra G, desintoxicación, entonces, significa curación, ¿vale? En este sentido de hablar de adictos. Y la letra H, abstinencia, por lo tanto, es no hacer algo. Entonces, cuando hablamos que una persona que tiene la adicción a una cosa, está en abstinencia, significa que ella no está haciendo esta cosa a la cual es adicta. Por ejemplo, abstinencia de beber, significa que no se está bebiendo, ¿vale? Entonces, ahí teníamos los resultados. Dos, uno, tres, dos y tres. ¿Bien? Perfecto. Seguimos aquí, chicos, con un otro ejercicio. Este ejercicio pide que ya hayáis leído el texto. Entonces, hoy, este aquí, yo no voy a leer con vosotros. Tenéis ahí en el material, mira. Es una entrevista con una psicóloga. Hay aquí periodista, con tixibáez, que es el nombre de la psicóloga. Y aquí preguntas y respuestas. No voy a leer esto. Solamente quiero que leáis vosotros. Si creéis que es importante, podéis leer en voz alta, escuchar vuestra pronunciación, a veces grabar esta lectura para que después podáis escuchar allí la grabación. También es importante. Es un medio de notar en qué palabras estamos cometiendo equívocos a la hora de hablar, ¿vale? A la hora de pronunciar. Entonces, después de este ejercicio de lectura, vamos a este aquí de preguntas y respuestas. Tenéis ahí estas preguntas hasta la letra G. Entonces, dad el pause para hacerlas y después volved aquí. Pues, perfecto. Tenemos aquí, entonces, la pregunta, la letra A, que son preguntas aquí muy puntuales, bastante fáciles. Por eso yo no voy a leer el texto, porque son respuestas que están claramente en el texto. Entonces, ¿en qué y dónde trabaja con tixibáez? Esta persona, entonces, esta mujer es una psicóloga, ¿verdad? Y trabaja en el Centro de Salud Mental de Rentería. Esta información está en el texto. Entonces, no voy ni a escribirla aquí, ¿vale? Si hay algo que no está bien en vuestra respuesta, vosotros podéis, entonces, dar un pausa después de que hablo, la corrección, y después volver para seguirmos aquí con las letras. B, ¿cuál es el título, entonces, de su conferencia, la conferencia a la cual se refieren allí en la entrevista? El título es Adicciones Psicológicas a las Nuevas Tecnologías. Entonces, esta psicóloga es una especialista en este tema que tratamos. Esta expresión, metido en internet, quiere decir, ah, dentro de la internet, es como si fuese eso en portugués. Entonces, ¿cuánto tiempo allí en internet se considera preocupante? Para ella, algo superior a 30 horas semanales, por lo tanto, en momentos de ocio, ¿verdad? Entonces, si trabajas con esto, vale, pero si no trabajas con esto y te pasas más de 30 horas a la semana en internet, ya eres un adicto. Es esta la adversión que hace, ¿vale? El advertimiento. La letra D. ¿Cuánto pueden llegar a gastar las personas que están enganchadas al teléfono móvil? Ella dice allí que hay cuentas de teléfono de 3,600 euros, ¿verdad? Entonces, bastante alta. En aquel momento, que es una entrevista más antigua, se pagaba más también por estas cosas. La letra E. ¿Cuáles son los servicios de internet que crean más problemas? Para ella, son entonces los chats, los correos electrónicos, los juegos. También hablamos hoy de redes sociales, ¿verdad? La letra F. ¿Qué características psicológicas tiene el adicto a internet? Ella dice que generalmente son problemas emocionales, de autoestima, para estar en sociedad. Entonces, es este tipo de problemas que ella va a destacar. Y como se cura la adicción a internet, ella va a decir que primero es necesario tener una abstinencia, ¿verdad? Entonces, así es necesario que se deje de usar completamente y después que se identifique lo que fue afectado realmente, ¿vale? Entonces, si cuestiones psicológicas, si hay algo físico también. Entonces, es esto, ¿vale? Ella dice que la cura se da de esta manera, por etapas. ¿Tranquilo? Entonces, terminamos ahí el ejercicio 2. Aquí tenéis la entrevista que yo no voy a leer, como ya había dicho antes. Y, entonces, en el ejercicio 3, ¿qué dice así? Reflexiona sobre el uso educativo de páginas web y di cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Claro, tenéis un ejemplo aquí. Estáis estudiando a través de un sitio web. Voséis estudiando a través de un sitio español. Entonces, hay alguna ventaja, ¿verdad? ¿Cuáles son estas ventajas? Y hay algunos inconvenientes también. Puede que sí, ¿verdad? Entonces, quiero que penséis acerca de esto. Es este ejercicio. La clase de hoy pide mucho que penséis sobre el tema, ¿vale? Esto es un ejercicio importante también. No solamente para desarrollar un senso crítico, sino que también para pensar en español. Porque esta es una etapa importante del aprendizaje de un idioma. No solamente escribir o leer, sino que también desarrollar sus propias ideas en esta lengua extranjera, ¿vale? Es algo demasiado importante. Y por último aquí, también preguntas que son particulares, que yo no tengo cómo corregir. ¿Cómo reflexionar acerca de uno mismo? ¿Usas internet? ¿Lo usan tus amigos y familiares? Es esta pregunta obvia, ¿no? Claro que sí. ¿Y con qué frecuencia te conectas a internet? ¿Qué páginas de internet visitas más? ¿Qué informaciones son más rápidas a través de la red? ¿Qué cosas has dejado de hacer desde que usas internet? ¿Has notado un cambio de comportamiento? Y has conocido a algunas personas por internet ya también. Y has cambiado tu vida desde que utilizas la red. ¿Qué cosas cambiaron entonces? ¿Vale? Entonces aquí preguntas para reflexionar acerca de este tema relacionándolo con nosotros mismos. Y por último, aquí algunas preguntas. Esta yo puedo ayudaros a corregir, ¿vale? Entonces quiero que penséis, que escribáis y después hay que volver aquí para corregir algunas de estas tres cuestiones. Bueno, entonces aquí él pregunta así. ¿Qué diferencia hay entre adicción y afición? Son palabras parecidas, pero que tienen significados diferentes. Hablamos de una adicción que es una dependencia peligrosa. Cuando te quedas mucho tiempo al móvil, en internet, esto es peligroso si es una adicción. Ya una afición es una actividad placentera que no va a alterar tu vida, no va a cambiar tu vida. Entonces, por ejemplo, cuando dices así que... Te gusta mirar las redes sociales en un determinado momento del día. Es una afición ver estas cosas. O sea, es una actividad que te gusta mucho, pero que no afecta de manera negativa a tu vida. Ahora, si a todo momento estás allí mirando las redes sociales, si estás a todo momento en el móvil, en el ordenador, esto puede que sea entonces una adicción porque afecta negativamente a las vidas de las personas. ¿Vale? Entonces es esta la diferencia. Aquí una pregunta. ¿Conoces casos de adicción? Claro, no es solamente de internet. Aquí entonces, en general, de bebida, de otros tipos de sustancias. Y explica algún detalle o cuenta una anécdota interesante. Entonces, cuéntanos una cosa que pasó con esta persona. Intenta pensarlo nuevamente. El ejercicio de pensar en español. Y aquí, ¿crees que es un problema grave? Claro, ¿no? Una adicción siempre es grave. ¿Y por qué crees esto? ¿Cuáles son las consecuencias más graves que podrían tener a las adicciones? ¿Vale? Pues, entonces, chicos, esta clase fue una clase más para reflexionar los temas. Siempre, siempre es importante intentar pensar las cosas en español también. ¿Vale? Entonces, la clase que viene, vamos a empezar a trabajar un poco de contenidos gramaticales con este tema de la unidad también. Nos vemos, chicos, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!